Con las invitaciones de nuestro amigo Carlos Eduardo, mejor conocido como Waldo, a visitar su conejera, en esta oportunidad vamos a mostrar aspectos reproductivos de los conejos. Sean ustedes bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. Lo primero que hay que revisar es que la coneja se encuentre en celo y eso se logra observando la vulva la cual debe estar de un color rojo. Luego la coneja es llevada a la jaula donde se encuentra el conejo, el cual rápidamente procederá a parearse, lo cual se denota en el momento en que el conejo se acuesta de lado. Vean el procedimiento como la coneja levanta los cuartos traseros y el conejo busca montarla. En este momento la está montando y al irse de lado como lo acabo de hacer es indicativo de que ocurrió la eyaculación y está ocurriendo la fertilización de la coneja, la cual es retirada y de vuelta otra vez a su jaula. Aquí estamos viendo nuevamente el proceso, el conejo puede hacer varias montas en un solo periodo. Aquí al volver otra vez a irse de lado significa que la monta ha sido efectiva. Y ahora si nos llevamos la coneja para su jaula. Otra coneja que traemos, la cual le hemos verificado todo el celo. Y aquí se aprecia la importancia de que la jaula sea en forma circular, la de los machos reproductores. Es para evitar que la coneja tenga lugares donde evitar el apareamiento. En este caso cuesta un poco más el apareamiento porque la coneja no tiene un celo verdadero. Y a pesar de que el conejo hace varios intentos, no logra hacer una efectiva eyaculación y no ocurre la fecundación de la coneja. Entonces probablemente esto no se puede considerar un proceso efectivo. Aquí después con las conejas que son devueltas a su jaula para las reproductoras, un mes después del servicio, las conejas proceden a tener azucamada, la cual puede fluctuar desde cuatro hasta doce conejitos o incluso catorce conejitos o gazapos que nacen. Y son desarrollados de una manera efectiva. Luego van al proceso de ceba donde las conejas, los conejitos van creciendo hasta llegar a la edad de sacrificio. Y así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal, suscribirse al canal y conocer nuestro programa de asistencia técnica por internet. Muchas gracias.